Saludos queridos y amables suscriptores. Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal La Neta TV. Muere por coronavirus regidor de Tlacotalpan, Veracruz. Luego de una semana hospitalizado por complicaciones derivadas del coronavirus que contrajo, este domingo falleció Julián Carlos Rodríguez Bernal, regidor del ayuntamiento de Tlacotalpan, Veracruz. El edil, de 34 años, había sido trasladado de Tlacotalpan a un hospital de la ciudad de Veracruz, donde falleció debido a la enfermedad. El también profesor tenía las comisiones de limpia pública, parque, jardines y panteones y durante la cuarentena por la pandemia se había mantenido activo. A fines de agosto presentó síntomas de COVID-19 y se realizó prueba que resultó positiva. Al presentar problemas respiratorios fue ingresado al hospital. Tlacotalpan se encuentra como municipio en semáforo rojo. Hemos llegado al final, gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima.